Si quieres aprender cómo manejar bicicleta en las calles de forma segura, entonces este video es para ti. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Soy peruana y vivo en los Estados Unidos. What's up guys, welcome back to my channel, this is your girl RC. Today I'm doing a bike education video, it's going to be mostly in Spanish. I made a video a while ago and I'll put it right here so you can watch it. Don't forget, a lot of people requested this video in Spanish, so Spanish this time. Ok amigos, este video me lo han pedido muchísimo de español y estoy feliz de hacerlo. Estoy super contenta porque hoy les traigo un video super informativo, super educativo, que les va a ayudar muchísimo cuando salgan a manejar bicicleta afuera. Es un tema que a mí me fascina, es mi pasión y espero que les guste. Ok, sin más preámbulos, empecemos con el video. En este video les voy a dar 10 consejos para manejar bicicleta afuera de forma segura. Muchos de ustedes ya me conocen, pero para los que no me conocen, soy Rocío. Soy instructora certificada con la Liga de Ciclistas Americanos. Y enseño a niños y adultos a manejar bicicleta de forma segura en las calles. También voy a diferentes escuelas para darles consejos, para enseñarles algunos trucos y algunas habilidades que lo pueden usar cuando estén afuera en las calles. Vengo manejando bicicleta y compitiendo bicicross por más de 30 años. Esta es mi pasión, eso es lo que hago todas las semanas, manejar bicicleta, ya sea en el circuito, o en las calles, o en los trails, en cualquier parte, pero siempre pedaleando. Como ustedes ya saben, montar bicicleta tiene muchísimos beneficios para la salud, para el medio ambiente, etc. Hay muchísimas reglas allá afuera y aunque no lo crean, muchísimos ciclistas no las conocen. Es muy importante que tengas conocimiento de algunas de estas reglas y los consejos que te voy a dar. Uno, para tu protección, para que estés manejando de forma segura en las calles. Dos, para que compartas también estas lecciones y estos consejos con otros ciclistas. Puedo pasarme todo el día hablando de reglas y consejos, pero para no hacer este video tan largo, quiero enseñarles 10 consejos que les va a ayudar muchísimo cuando estén manejando bicicleta afuera. Se van a acordar de rocío. Ok, empecemos. Hay varias disciplinas dentro del ciclismo. Puede ser ruta, puede ser montaña, puede ser bicicloss, etc. No importa qué tipo de bicicleta manejes, todas estas reglas y consejos aplican para todos los ciclistas. Ahora, hay algunas cositas técnicas que pueden variar de bicicleta a bicicleta, pero la mayoría aplican para todos. Y les voy a enseñar cuáles son estas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando vas a salir a manejar bicicleta? Uy, ¿qué me tengo que poner? ¿Me pongo un polo negro? ¿Me pongo casco? ¿Me pongo zapatos especiales? ¿Me pongo guantes? ¿Qué me pongo? ¿O qué es lo que necesito para montar bicicleta de forma segura? ¿Mi bicicleta está en buenas condiciones para manejar bicicleta? No sé. ¿Qué necesito chequear? No lo sé. ¿Necesito echarle aire a las llantas? No lo sé. Mi primer consejo cuando vas a salir a manejar bicicleta es chequear tu bicicleta y acuérdate de las letras ABC. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ABC? A significa aire. ¿Qué quiere decir aire? ¿Ok? Vas a chequear la presión del aire de tus llantas. Vas a tocar tus llantas y si están un poco blandas, entonces échale un poquito de aire. El aire, la presión del aire está marcada en todas las llantas. Aquí está la presión del aire. Entonces, siempre fíjate en esto. Si no estás segura cuánto aire le tienes que echar a tus llantas, entonces fíjate en este numerito de acá. Este, por ejemplo, dice 110 PSI. ¿Qué quiere decir 110 PSI? 110 PSI quiere decir que le puedes echar hasta 110 de aire a la llanta. PSI significa la presión del aire. Y la presión del aire siempre varía dependiendo del terreno en donde vas a manejar bicicleta. Seguimos con el ABC. B. ¿Qué quiere decir B? Brakes en inglés. En español, frenos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Presionar los frenos y asegurarte que estén funcionando. Te subes a la bicicleta, frenas y la bicicleta tiene que frenar. Obviamente, si presionas los frenos y no frena tu bicicleta, entonces tienes que ajustarlos. Y es mejor ajustarlos antes de salir a manejar bicicleta porque uno nunca sabe. Puede ocurrir cualquier incidente afuera y es mejor precaver. Todas las bicicletas, como estaba comentando anteriormente, son diferentes. Por ejemplo, esta bicicleta es de ruta. Entonces, tiene freno de adelante para la llanta de adelante y tiene freno para la llanta de atrás. Si tu bicicleta es de una velocidad, solamente vas a tener freno de atrás. Entonces, como les estaba diciendo, no interesa si tu bicicleta es de montaña, de ruta, de bicicross, de lo que sea. Pero la mayoría de estas reglas aplican. Si tienes un freno, solamente el freno de atrás, chequea que tu freno esté funcionando bien. Si tienes dos frenos, de la llanta de adelante y de la llanta de atrás, chequea los dos frenos y asegúrate que los frenos estén funcionando. Es más, si tienes dos frenos, de adelante y de atrás, en realidad es muchísimo más importante que el freno de atrás esté funcionando correctamente. Esta es una bicicleta de ruta. Y esta es una bicicleta de bicicross de una velocidad. Seguimos con el ABC. ¿Qué es la letra C? La letra C significa cadena o chain. Esta es la cadena. Todas las bicicletas tienen cadena. Yo siempre aconsejo, ya que estás chequeando el ABC, entonces chequea también algunas otras cositas que son importantes. Por ejemplo, seat post clamp, que es lo que te ayuda a ajustar el asiento para subirlo o para bajarlo. Si es que tienes bicicleta de ruta o montañera, asegúrate que esta palanquita de aquí también esté ajustada, ya que esta palanquita de aquí engancha la llanta. Y eso quiere decir que la llanta está segura para que tú puedas manejar la bicicleta. Si esto de acá está abierta, entonces la llanta se puede salir y ¿qué puede pasar? Te puedes caer. Segundo consejo. Necesitas luces para tu bicicleta. Una para adelante y una para atrás. ¿Ok? La de adelante tiene que ser una luz así, blanca y fuerte. Y también necesitas una luz para atrás de la bicicleta, así como en los carros. Tienes luces adelante y tienes luces de atrás. Esta es la de atrás. Hay una gran variedad de luces, así que busca cuál es la que te gusta más, cuál es la que funciona mejor para ti y acuérdate que sean potentes. Se lo ponemos aquí, le damos vueltita acá y listo. Eso es todo. La luz de atrás se pone en el seat post. ¿Cómo lo haces? Le das vueltita aquí, lo enganchas ahí y listo. Y prendes tu luz. Muy sencillo. Amigos, acuérdense que los ciclistas tienen las mismas reglas que cualquier vehículo motorizado. Eso no lo saben muchísimos ciclistas, pero todas las reglas aplican. Hay muchísimos conductores que no les gusta compartir las calles con los ciclistas y eso está comprobado. Pero eso no interesa. ¿Por qué? Porque nosotros como ciclistas vamos a poner todos estos conocimientos en práctica. Vamos a enseñarles poco a poco a los conductores que las mismas reglas aplican y que ellos tienen que aprender cómo compartir las calles con los ciclistas. Les guste o no les guste. Sean pacientes, sean pacientes. Consejo número tres. Entonces, si vas a salir a manejar bicicleta, ¿cuál es el color más indicado? ¿Qué tú crees? Ok. Cuando salgas a manejar bicicleta en las calles, te aconsejo que te pongas un color llamativo. Este es un amarillo fosforescente. No necesariamente tiene que ser un color amarillo como este. No. Puede ser un rosado, puede ser un rojo, puede ser naranja. Puede ser un color que llame la atención, un color que tenga mayor visibilidad. Porque así los conductores te ven fácilmente. Consejo número cuatro. ¿Qué es lo que necesitas y una protección súper importante cuando vas a manejar bicicleta? ¿Cuál es? Casco. Ya tocamos el tema de que tú puedes tener una bicicleta de bicicross, él puede tener una bicicleta de ruta, a que ella puede tener una bicicleta de montaña u otras más. Todos los cascos son un poquito diferentes dependiendo de la disciplina. Puedes tener un casco así, un half shell que puede ser para bicicross, puede ser para street, puede ser para manejar en las calles, en el parque, donde sea. Ese es el casco. Te cubre toda la cabeza, la frente y lo enganchas acá. Este casco es un casco de ruta. ¿Vieron que el diseño varía un poquito? Algunos tienen visera, algunos no tienen. En verdad es preferencia. Por ejemplo, si tú tienes una bicicleta de ruta y tienes un casco de bicicross o de parque, no interesa, te lo puedes poner y puedes manejar así también. Bueno, algunas personas prefieren tener el casco que vaya con la bicicleta o el tipo de ciclismo que estás haciendo. Pero no interesa. Tú puedes ponerte cualquier casco con tal que te pongas casco. Puedo hacer otro video de cómo ponerse un casco correctamente. Pero aquí te lo digo rapidito. Los cascos cuando te los pones no tienen que estar así levantado, ni así, ni de costado. Tienen que estar derecho en tu cabeza. Estas correitas tienen que estar por tu oreja. Y esto tiene que estar enganchado y cerrado. Hay varias reglas también de cómo ponerse un casco correctamente. Si quieren que haga un video especialmente de cómo ponerse un casco correctamente, entonces dejas tus comentarios abajo y con mucho gusto lo hago. Los cascos vienen en diferentes tamaños. Hay de niños, hay de adultos, pero entre niños y adultos hay small, medium, large, extra large. Así que chequeen bien cuando te compres un casco. Póntelo y asegúrate que te quede bien, que no se tiene que estar moviendo así. Si está moviéndose así, es muy grande para ti. Si te lo pones y se te quedó aquí y no te baja más, es muy chiquito para ti. Asegúrate que el casco te quede perfectamente plano, pero bien en tu cabeza. Niños menores de 18 años por ley deben ponerse casco. Mayores de 18 años no es mandatorio, pero es recomendable. Si un niño está manejando bicicleta afuera, le pueden poner un ticket. Aunque no lo crean, le pueden poner un ticket por ley. Regla número 5. Como ya les comenté, los ciclistas comparten las mismas reglas que los vehículos motorizados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una de las reglas es que tú estás manejando bicicleta en la calle, en la pista. Ves un stop sign, un letrero que dice pare. ¿Qué es lo que haces? ¿Te sigues o paras? Paras. Paras completamente. No después de la línea del stop sign, sino antes, un poquitito antes de la línea y paras completamente como cualquier vehículo motorizado. Ahora, paraste para el stop sign. Perfecto. Ahora te toca avanzar. ¿Qué es lo que haces? Vas a mirar izquierda, derecha, izquierda, asegurándote que tu camino esté libre de peligro. Eso es lo mismo si estás parado en un semáforo. Obviamente vas a esperar a la luz verde. Cuando es luz verde, continúas. Pero siempre asegúrate de mirar a los lados y de frente para asegurarte que no haya ningún peligro. Si quieres cruzar la pista o una intersección y te da un poquito de temor hacerlo en la calle y manejar en la pista, entonces, si puedes hacerlo como cualquier peatón, esperar la luz para los peatones y cruzar. Pero, te tienes que bajar de la bicicleta y caminar tu bicicleta. No manejes bicicleta si vas a cruzar como peatón. No. Regla número 6. Cuando manejas bicicleta, quieres siempre llamar la atención del conductor. ¿Por qué? Porque, si el conductor no te ve, si tú estás saliendo de un parque o el conductor va a ser una derecha o una izquierda, lo que sea, y tú estás en su camino y no te ve, obviamente te va a atropellar. Lamentablemente, pasa muy seguido. Por lo tanto, siempre es importante llamar la atención del conductor. ¿Y cómo llamas la atención del conductor? Tienes que tener comunicación de alguna forma, ya sea con la vista, con las manos, con una sonrisa. De alguna manera, puedes tener comunicación con el conductor sin tener que hablar. Es muy importante que el ciclista use señales cuando va a voltear a la derecha, cuando va a voltear a la izquierda, cuando va a parar. ¿Y cómo haces eso? Hay diferentes señales que puedes usar cuando estás manejando. Por ejemplo, si vas a hacer, estás manejando tu bicicleta y vas a voltear a la derecha y se acerca ya a la esquina para voltear a la derecha, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner así. Vas a levantar tu brazo y vas a hacer así para que el vehículo de atrás vea y sepa que vas a hacer una derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Se va a aguantar un poquito para que tú puedas entrar. Si vas a hacer una izquierda, lo mismo. Eso quiere decir que vas a hacer una izquierda. Si vas a parar, hay diferentes formas. Vas a hacer así diciéndole a la persona de atrás que vas a parar. También, algunos ciclistas hacen esto. ¿Qué quiere decir? Que vas a parar. Y con eso estás advirtiendo a los vehículos motorizados que están atrás tuyo que vas a voltear o vas a parar. Consejo número 7. Las bicicletas no deben manejar en las veredas o en los sidewalks. ¿Por qué? Porque las bicicletas son como los vehículos motorizados. Las bicicletas no son como los peatones. Si vas a caminar tu bicicleta, ok, está bien. Pero, si estás manejando tu bicicleta, no manejes en las veredas. Ahora, si tienes hijos chiquitos, obviamente, está bien porque van a ir despacito en las veredas y tú como mamá o papá vas a estar vigilándolos. Entonces, está bien. Pero, generalmente, las bicicletas no deben ir en las veredas. ¿Ok? Consejo número 8. Los ciclistas por ley deben usar los bike lanes o las ciclovías. No te tienes que quedar en la ciclovía si tú sientes que hay peligro. Por ejemplo, algunas veces hay tierra, algunas veces hay vidrio, basura o puede haber conos porque están arreglando la pista o lo que sea y tú piensas o tú te sientes que no estás seguro en esa línea. Si es así, entonces te puedes mover para la pista. Estate consciente de tus alrededores. Observa y asegúrate que estás fuera de peligro y que tu camino esté despejado. Consejo número 9. Ya casi terminamos el número 9. Las bicicletas y los vehículos motorizados comparten la pista. Y si te has fijado, hay un símbolo en las pistas que es una bicicleta con dos flechitas para adelante. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un share-row. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los vehículos motorizados y las bicicletas comparten la misma línea. ¿Por qué? Porque la pista es muy estrecha para tener un bike lane. Y la regla número 10. Ya que la 9 y la 10 van mano a mano. Cuando manejas bicicleta y compartes la pista con los vehículos motorizados, no te pegues mucho a la parte derecha de la línea. ¿Por qué? Porque pueden haber muchísimos carros parqueados en la parte derecha y si estás bien pegado, puede que uno venga y abra la puerta de la nada y tú no te das cuenta o el conductor no se da cuenta y ¿qué puede pasar? Te puedes golpear, te puedes caer y no queremos que pase eso. Cuando compartes la pista y el share-row con los vehículos motorizados, lo que vas a hacer es vas a manejar en el mismo medio de la línea, o sea, en el símbolo del share-row. Vas a ocupar el medio de esa línea. ¿Y por qué lo vas a hacer así? Porque si estás manejando en el mismo medio de la línea, los conductores van a poder verte fácilmente. Si estás muy pegada a la mano derecha, ellos van a pensar, ah, está bien pegada, eso quiere decir me está abriendo paso para yo poder pasar. Pero acuérdate que algunos vehículos pasan muy rápido, entonces, es preferible que estés en el mismo medio de la línea. Acordémonos de siempre ser prudentes y amables con los vehículos motorizados, ya que queremos que ellos sean igual con nosotros. Ok, amigos, esos son los 10 consejos que les doy y espero que se acuerden y los pongan en uso siempre cuando vayan a manejar bicicleta en las pistas. Siempre tengan en cuenta qué es sentido común. Si hay peligros, no hay peligros. Si no sabes cómo arreglar tu bicicleta, si no sabes cómo chequear o no estás seguro si lo estás haciendo bien, entonces te aconsejo que vayas a alguna tienda de bicicleta que ellos te dan la mano y también pregunta, no tengas miedo de preguntar de cómo se hace esto, cómo puedo arreglar esto de acá, qué es lo que debo hacer con esto, ¿me entiendes? O sea, para que ellos te ayuden y te puedan capacitar para más adelante. Hay muchísimas reglas, amigos, que nos podemos quedar aquí, nos podemos quedar todo el día hablando de lo mismo, hablando de bicicletas, hablando de ciclismo, de las diferentes disciplinas. Es un mundo, es una cultura, es un estilo de vida y eso es a lo que yo me dedico y lo vengo haciendo hace más de 30 años. Todos estos consejos son muy útiles y espero de corazón que los pongan en uso porque sí estoy segurísima que les va a servir muchísimo. También tienen que tener en cuenta que algunas reglas pueden cambiar de estado a estado si estás en Estados Unidos o también de país en país. Así que si tienes preguntas de algunas de estas reglas y quieres asegurarte que estas apliquen en tu ciudad, entonces búscalas para que estés más tranquilo. Pero lo básico va a aplicar para todo el mundo, no importa dónde te encuentres. Si tienes cualquier tipo de pregunta, por favor déjame tus comentarios abajo y que con mucho gusto les responderé a cada una de sus preguntas. Este ya es un consejito extra. Toma agua y acuérdate de siempre estar hidratado, por favor. Si puedes tomar agua antes de salir a manejar bicicleta, muchísimo mejor también. Y si tienes dónde cargar tu botella de agua cuando estás manejando bicicleta, mucho mejor. Pero por favor, siempre mantente hidratado, ¿ok? Yo entiendo que te puede dar un poquito de miedo o pueda ser un poquito intimidante manejar en las calles junto a los vehículos motorizados, especialmente si eres principiante, lo entiendo perfectamente. Pero, no te preocupes, no tengas miedo, yo sé que tú lo puedes hacer, estate seguro de ti mismo y anda a manejar tu bicicleta, yo voy por ti. Be safe, have fun and ride your bike. Cuídate, diviértete y anda a manejar tu bicicleta. Y ahora me disculpan, pero yo feliz me voy a manejar bicicleta. Casco, bici, peace. One, two, one, two, so windy, there are planes everywhere. I don't even know if you can hear me, right? Uno, dos, uno, dos. No sé, mucho aire, mucho aire, mucho aire. I'm so excited. Este es mi mundo, me fascina todo lo que es la bicicleta, así que, en este video estoy recontra excitada, recontra contenta por hacer este video. Así que empecemos. Yo tengo que estar moviéndome todo el tiempo, no puedo estar quieta, Dios mío. Ok, ok, seguimos. que los ciclistas comparten las mismas reglas con los, el segundo consejo. Ok, amigos, el segundo consejo. Y discúlpenme, pero mi pelo, miren cómo está el viento. Está que me lleva, y disculpen mi pelo, pero hay un montón de viento, no puedo hacer nada. No importa, no importa. Seguimos, seguimos, no importa. Ok. Otra cosa que también, mira mi pelo como, mira cómo, mira cómo se ve el pelo, Dios. Bueno, no importa, no le hagan caso a mi pelo que está volando. El de aquí está bien, el de aquí no. Cólera. Pero bueno.